Tengo una gran noticia, porque bueno, sabéis que estamos en campeones nobles, a punto de subir a campeones definitivos Se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero por fin tenemos donde gastar el dinero Porque por fin ha metido claro ya la ofertas, ¿vale? Voy a dejar que me staffen No sin antes introducir mi propio código para que algo del dinero que meto vaya hacia mí Y vamos a comprarnos un par de ofertitas del monje como para subir, pues sí, como para poder subirlo a nivel 14, ¿no? Que va a ser un cambio importante, voy a tener que comprarme dos, que son 22 euros Así que esto va a ir para YouTube, más o menos vale dejar un like porque... Pensaba que me iban a robar, pero no me esperaba que me lo iban a tener que comprar tres veces Mira, me queda solo uno de cuatro porque lo he tenido que comprar tres veces porque dan cinco Pensaba que daban diez, mira, tengo 21 de 20, es que es muy chistoso, claro, ya Vale, bueno, nivel 14 de monje Y tengo 38.000 puntos Y lo podría subir al 15, ay, dan puntos, por aquí lo regalan Oh, vale, vale, si ganamos cinco partidas subimos el monje al 15, vale Y voy a dejar todo el mazo así, ¿no? Creo que estamos bien El tronco, tengo 10 comodines, pero me harían falta muchos más Y aquí no puedo comprar comodines, vale Está bien, está bien, con haber subido al monje de nivel Yo creo que soy más que capaz de... 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 de subir facilito de liga Bueno, no creo que me dé... no creo que me dé tiempo en un solo intento Porque sabéis que subir de estas ligas sí que se tarda en plan una horita, dos horitas quizá Así que bueno, vamos a ver, buena suerte Martín, uy, un gatito comodales, pues bueno, pues bueno Uy, no me acordaba del mazo que estaba jugando en la cuenta pay to win No lo recordaba, pero bueno, este monta con recolector mago de hielo Estaba yo utilizando un mago de hielo, vaya un treijar, ¿no? Uy, qué bien me viene que te gastes la bola, guapísimo Vamos a ponerle... Genial Vale, y en esta cuenta recuerdo que también me compré el emote de llorar, ¿eh? Así que si vemos que el rival se nos pone un poquito graciosete, le lloramos Ah, por cierto Ostras, me llevaba ahí esta bola de fuego, la pedazo de ratunda Por cierto, una observación interesante, ¿vale? Tengo la torre del rey a nivel 14 Y se supone que tenía mis torres de princesa mejoradas a nivel 15 Que sabéis que ahora las torres de princesa van también por niveles Pero las tengo a nivel 14, no al 15 O sea, es obvio, en plan, tiene lógica que funcione así Pero se me ha hecho curioso Vale, oye, muy mal defendido de parte del rival Ha recibido muchísimo daño, me alegro, me alegro Vale, nos puede meter tronco muy tranquilamente a los esqueletitos Y es importante que le metamos el monta al medio, ¿vale? Porque, pues creo que le voy a reventar el recolector y eso es interesante Bueno, hubiera estado interesante más bien Vale, o sea, es un graciosete que va con ballesta, tornado, recolector y bola de fuego Ajá, ¿no? La verdad es que es tan gracioso que hasta así me hace risa A ver, lo de la bola no sé muy bien cómo combatirlo Lo del tornado también me hace escasa gracia Y lo de que ahora tenga arqueras evolucionadas en ciclo También es un poco raro, la verdad Tengo que reconoceros que ya son un par de cositas que me dicen Me dicen hola y yo le digo godo ahí Eh, vale Tiene espíritu para el monje Tiene arqueras evolucionadas Que estaría interesante que no nos revienten nada Voy a meter la ulti A ver, no le he reflejado la bola Que podría haber pasado, la verdad No creo que me hubiera venido mal Pero bueno, vale Ahora viene la ballesta Entonces tengo que tanquearla primero con el mago Ah, estamos joya Estamos pero joya, amigos Bueno, obviamente no había que hacer esto Viene otra ballesta encima Es que es un tipo graciosete, ¿no? Con su ballestita y sus cositas Es un tipo, pues bueno Y hay que llevarlo con humor, ¿vale? Es un impresentable, chicos Las cosas como son Yo creo que aún pierde La verdad Yo creo que aún pierde, sí Yo diría que sí, la verdad Yo apostaría, de hecho, todos mis ruboks A que pierde ¡Hemos ganado! Vale, vamos a hacerle Y ahora Y encima nos da cobre mágico Si es que hay que ser mala gente en esta bella, chicos Hay que ser mala gente ¡Benny, ¿le has hecho PM a un seguidor en un gatito con modales? Mira, tantos modales No tendría si iba jugando el pibe Ballesta Contornado Recolector Todo al 15 Tantos no tendría Porque eso no Bien Si cuando ganas una partida Y el hueco de cofres está lleno Lo pierdes No, no, Paula Simplemente si tu ciclo de cofres Está bloqueado Porque tienes los cofres llenos Simplemente no avanzas Se queda estancado tu ciclo Y cuando abres tu siguiente cofre Ya sí que continúa tu ciclo Uy, que bien, ¿no? Bueno, también no Voy a tener que gastarme el tornado Porque eso es daño No sé que sea el mazo del rival Pero me causa cuanto menos intriga Vale Voy a plantar aquí el recolector Por si llega a tener bola de fuego Lo que sea, ¿vale? Así que bueno, así que bueno Por cierto, aprovecho para desearles Buen provechito Por si es que os encontráis Incribiendo a algún tipo Delicioso Alimento O delicioso manjar Por supuestísimo que sí A ver Evenhard ¿Qué llevas, mi amigo? Mi estimado Vale Se te ve Se te ve que te gustan las princesas Yo soy más de bruja madre, la verdad Bueno La juventud, ¿no? Te llama Vale, me parece bien, la verdad Ah También de brujas normales Ah, veo que le vas a todo Ah, bueno Entonces ya nos empezamos a entender Vale Ese gigante es bueno Los esbirros no Me pone contento Y deberíamos ser capaces De terminar con la bruja Para que la vida nos cuide Y nos trate bien, ¿sabéis? Vale Perfecto Buenas noticias, amigos Todo está con vida Tendrá bola de fuego Así que vamos a meter la ulti ¡Uy! ¡Esqueletitos! ¡Dadle! ¡Dadle caña! ¡Dadle caña! ¡Ay, a la señorita brujita! Le hemos explicado tres cositas Le voy a seguir metiendo presión, la verdad Porque esta tiene pinta de ser la típica en la que te ibas tres, ¿no? Es que tenía toda la pinta Sí, sí Vale, buena partida ¡Genial! ¡Fantástico! ¿Qué tipo de música te gusta? Pues me gusta mucho, sobre todo, cuando ponen la de... Espera, es que te la pongo, ¿eh? ¡Basta! Sigamos Perdón, 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 perdón Sigamos Sigamos Que nuestro trabajo es subir copas, amigos No bailar, no pasa nada Estamos muy bien Estamos muy bien ¡Cringe! Chicos Juego Clash Royale en 2023 Llevo jugando Clash Royale ocho años ¿Cómo lo voy a hacer para no dar cringe? No, lo siento, chicos Perfecto Cringe Y el chipi... Es verdad, es verdad Se me había olvidado el chipi, chipi, chapa, chapa Os he fallado un poco a mis chipi, chapienses Mis chipi, chaperos Pero sí Que sepáis que si abro TikTok Seguramente Mi tercer TikTok sea... Bueno, es que ya no me sale tanto chipi, 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 chapa, chapa Pero yo sí he puesto porque el tercero pueda ser un chipi, 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 chapa, chapa, ¿eh? Tienes logo, ¿veis, guapetón? Vale, tengo que dejar que la pilla me pegue Que ha sido... Ha sido sabio, ¿eh? La verdad hemos recibido mucho daño por las dos líneas Pero ha sido una sabia decisión Vale, me voy a meter el barril al recolector Perfecto, ¿no? Pues perfecto Vale Ha extracionado los chipi, chipi, chapa, chapa ¿Queréis que abra TikTok un segundo y veamos si suena un chipi, chipi? A ver Lo abro, ¿eh? A ver, os pongo la audio Esto no es chipi, chipi A ver, un segundo No, no ha salido chipi, chipi, chapa, chapa A ver el cuarto No Lo siento, chicos Os he decepcionado A mis gatitos con modales chipi, chapienses Mis gatitos chipi, 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 chapa, chapa, dubi, dubi, dabadabas Os he fallado Lo siento, chicos No me ha salido chipi, chipi, chapa, chapa En los cuatro primeros TikToks Oye, ¿y cómo voy con mi monje al 14, no? O sea, me he gastado 36 euros en él Eso es completamente cierto Pero... Pero va muy bien, ¿eh? ¿Cómo se nota el pay to win? Es que, de verdad, tenía muchísimo tiempo Que jugaba la cuenta pay to win Y que no me podía permitir Gastar dinero Porque no me salía ninguna oferta Y a puro comprar cofre Pues no vas a avanzar en Clash Royale En plan, o sea, no van bien los cofres No sé Bueno, curiosete Uy, Predic Los voy a defender igualmente Vale Por cierto, amigos He quedado a las 10 para cenar Son actualmente Menos cuarto En un ratito breve Tendré que partir ¿Vale? Os voy advirtiendo Porque así va a ser Así va a ser Uy, buena bola, amigo Vamos a decirle bien jugado Lo que pasa Este monta es importante Penny Y ese monta Bueno, yo he dicho que sea importante No que sea bueno ¿No? O sea, al final Hay que distinguir, amigos De importante y bueno Pues hay un trecho Vale Igualmente metemos daño ahora con el mago ¿Qué acabo de hacer, brother? ¿Qué acabo de hacer, amigos? Esperemos que no tenga furia Para meter a los esqueletitos en plan rápido Pues te voy a obligar a meterles algo Uy, pues ya lo has metido Vale, a ver Se ha quedado seco Tiene igual bats Príncipe oscuro Príncipe oscuro Vale, pues no tiene nada No tiene nada Que bien Eh, yo os diría De meterle mago y ya Pero encima mago Que se coma el daño La torre Porque Creo que es lo más idóneo Creo que es lo más idóneo Muchas gracias Eh, hi xavi Por la suscripción Bienvenidos seas Y al crack de Chicle de bolita Muchas, muchas gracias Por tu suscripción Chiclecito pequeñito de bolita Porque claro Es que si tienes el nombre escrito En Eh ¿Cómo se dice? En vez de Superlativo Lo contrario de superlativo ¿Cómo sería? No, me estoy equivocando No sé cómo se dice En diminutivo Sí, creo que es diminutivo ¿No? Pues se me ha ido Completamente la cabeza Bueno amigos Viene un gigante Donde al puente Mala noticia Uy, que bien Para el que tienes Ok Un príncipe normal Y unos duendes Que se van a llevar Un tronquito En toda esa carita ¿No? Bien Entonces Viene el señor don Gigante Por un lado Que no me esperaba yo mucho Pero que me alegra un montón La verdad Vale Le reflejamos bien al principito Viene una bola de fuego Para el mago Así que hay que gastarse Un tornado ¿No le ha metido bola al mago? Ah, sí, sí Le ha metido bola al mago Eh Pero pues has perdido amigo Sí, sí, sí O sea Yo la verdad No quería decírtelo De esta forma tan fea Pero yo diría 100% que sí Encima dos torres No sé si te van a llegar a caer Pero también puede ser Uy, uy, uy Los esqueletitos Los esqueletitos Son los mejorcitos Esqueletitos versus lanzafuegos Evolucionada Épico Épico amigos Vale, no le meto dos coronas Porque hoy no es el día Pero... Pero se ha quedado Se ha quedado cerca Vale Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Y es Buena partida Mi, mi ente Y hoy estamos avanzando Muy, muy deprisa Yo recuerdo que la... Uy, uy Nos toca un cofre de estos guapísimos Qué bien, qué bien Os recuerdo No lo abráis hasta enero Por favor Que si no os van a dar una princesa Lamentable, vale Os van a dar una princesa Que ya la tenéis a nivel máximo Todos y todas Épico Entonces, bueno Por favor No lo abráis Que es que encima Te lo ponen ahí Que no hace falta Ni siquiera esperar Para desbloquearlo Y claro Uno se calienta Y lo abre Pero pues no lo hagáis Por favor Épico Vale Perfecto Creo que en la siguiente partida Ya me subo el monje al 15 ¿Eh? Puede ser Puede ser Puede ser que sí Eh, no sabía que ya podían tocar esos cofres Sí, bueno Está un poco mal En realidad No deberían de tocar Pero yo creo que no han sabido desactivarlo O se les ha olvidado Y por eso es que aparecen Pero no deberían aparecer Eso es cierto Vale Eh, y os recuerdo Que si no sabéis de qué trata ese cofre Y todo Pim, pam, pum Uy, qué mal tornado Eh, vayáis a veros Ah, no No he metido Sí, he metido súper buen tornado Que digo Muchas gracias Oski Por la suscripción Me viene a la familia De gatitos mininos pequeñitos Eh, os recuerdo Que si no sabéis de qué trata esto De ese cofre que habéis visto Y lo de las tropas de torre Que tenéis Eh, un nuevo vídeo En Youtube Explicando toda la actualización Que viene el 1 de Eneros Allá mismo Así que bueno Anda, qué graciosete Con tu terremoto Ese de cabeza de alpino Le iba a activar la ulti Pero he decidido que no Tiene mega caballero Creo Mi queridísimo Estimado compadre Vale Sería súper bueno No tener que gastar el tornado En efecto Bueno, ha pegado una Vale Se va a gastar terremoto Ya en el siguiente recolector Así que bueno Tú dirías que Clash está muerto Yo diría que no Eh, bueno Sí O sea Realmente la cantidad De jugadores que ha perdido Este año Es muy muy preocupante Vale O sea A nivel A nivel empresarial Obviamente Les va Como no nos va a ir Bueno No va a ir a muchos En la vida Vale Pero Pero bueno Obviamente este juego Factura lo mismo Que igual Yo y mis papás En 100 años Sabéis O sea Es una locura Uy Te has llevado 3 cronas O sea Es una locura Vale O sea No se puede decir Que sea un fracaso Ni nada Pero sí que este año Igual ha perdido No sé 20 millones De jugadores O sea Ha perdido una locura De jugadores Vale Muchos Muchísimos Entonces lo han gestionado Muy mal Pero bueno Así es la vida Mis meninos Mis meninas Amigos Monjecito al 15 Monje al 15 Amigos Ya soy infrenable Soy imparable Con monje al 15 100% ¿Cuántos nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Y qué hora es? Y 39 Yo creo que igual Me da tiempo Yo creo que igual Me da tiempo Yo creo que igual Sí Yo creo que igual Sí Bueno chicos Lo importante No es que digáis Ay pero el clase Está muerto No lo importante Es que a vosotros Os guste O que os entretenga O lo que sea Y ya está O sea al final No te tiene que importar El estatus del juego Si sea bueno o malo Con que a ti te sirva Pues tiene que ser suficiente ¿No? O sea al final No importa el estado Como tal del juego Mientras lo sigan actualizando Y tal Obviamente pues si llega a un punto En el que está tan muerto Que no lo actualizan Pues ahí ya sí que Pues mal ¿No? Pero no No Créedme que el Clash Royale Factura por día Lo que nos encantaría Facturar en 10 años La verdad Bueno jefe Ese Principito al 13 No yo No es yo por ser aquí Mala persona Ni mucho menos Pero es un poco Demasiado humilde ¿No? Demasiado humilde Demasiado humilde Vale Tiene leñador globo Vale Lidiar con globos Me cuesta Pero porque se me da mal En general ¿Vale? O sea no es por un tema De que el mazo Vaya fatal contra globos Sino que soy yo ¿Vale? La culpa es mía Ostras Igual es golem Que bien Ojalá sea golem Ojalá que sí Ojalá que sí Vale Pues de momento Voy a ciclarme Otro recolectorcillo ¿No? Porque sabéis Que pasa Que si le planto Un montal puente Y me lo defiende Contornado Se me va a quedar La cara así Un poco aplastada ¿Sabes? Como si fuera una nuez Entonces no queremos eso Lo que sí que queremos Lo que sí que queremos Es utilizar ahora Los esqueletitos Sabiamente Sabia y poderosamente ¿Vale? Entonces Vamos a colocar ya A estos panacotas Por acá Vamos a utilizar La buena ulti Del señor Don monjesito ¿Vale? Se va a invertir mucho En defender todo Y no le va a salir Muy a cuenta Así que estoy feliz Con eso Vale Se le ha muerto Encima el principito Porque se ha quedado Golpe de tronco Así que eso está perfecto Y Y Y Y Y Y Se puede activar Con este Se puede activar Con este Genial 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 Pues Nos va a tocar Atacar No me apetece Mucho De deciros Pero Pues Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale Me va a meter Un tornadaso Pim pam pum Vamos a tener Vamos a tener Que activar Ya la ulti Porque viene El barril Eso no es Un barril Vale Hay que ciclar Aquí ya El tor El tronquito Perdón Que no sé hablar Hay que meter Ya el tornado Hay que ciclarse Otro monje Según se pueda Vale Que no es fácil Vale Va a meter Su tornado No hay problema Se le muere Todo Y se ha gastado Tornado Así que eso es la clave Ok Vamos a meter El siguiente mago Van a hacer falta Estos señores Esqueletones Perfectos El montapega una El montapega dos Vale Los maguitos Porfa Si os ocuparéis Del leñador Ya seríais Los más mejores Del universo Vale Os amo De corazón Y vamos a Rejuntar Por aquí Al mago Con el monje Me va a meter Un caballero Al puente O debería Vamos a esperar Un poquito Para el monta Vamos a meter Por aquí Un hermoso tronco Vamos a meter Una increíble Habilidad Para reventarlo Todo Gastaremos Aquí un tornado Por lo que sea Que aparezca Y lamentándolo Mucho Ganaremos Al golencito Amigos Buena 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 ¿Qué horas allá? Son exactamente Las 9 y 40 De la noche 9 y 40 Un besito para Mateo Y un besito Para el crack de Oscar Que sea bienvenido A la familia De gatitos con modales Y por supuestísimo Para el crack de Alejandro Muchas muchas gracias Para estar por el directo Guapetón Beni Acabo de llegar al directo Una pregunta ¿Cómo le hago Para que el cofre De tropas Espérate A mañana No, a mañana no Perdón Al día 1 de enero ¿Vale? Que creo que sea la actualización Para abrir El cofre de torres Porque si no Porque si no te va a ser la princesa Te vas a quedar con cara De bocadillo Mondonguillo Y me vas a decir Beni no me toco nada En el cofre Y te diré Ya claro Es que tenías que haber esperado Cabeza de almendra Entonces pues bueno No seáis ansiosos Mi plan es Bueno Del principito Toque con otro tornadillo Y habrá que atacar Con el monta Mientras se dé ¡Fiende! ¡Tu prima! Vale Malas Noticias ¡Ostras! Viene la furia ¡Ay! Mi esqueletito con vida No ha durado mucho Pero bueno Me voy a meter un chispitas En la cabeza Pues ya ves Es que el mini peca Me va a hacer ¡Añá! ¡Añá! Y yo lo voy a pasar Raro Me viene la ulti Del principito Me va a hacer ¡What up little prince! ¡Futur here! ¡Ay! Me gusta mi prima Chicos ¡Gi! ¡Nos han ganado Con chispitas Malas noticias Nuestra primera derrota En esta liga ¡Qué coja! Muchas gracias Benjamín Por tu suscripción Muchas gracias Vale Pues este panacota Creo que Nos va a imposibilitar Poder subir hoy En efecto En efecto En efecto Sí En efecto En efectivo Bueno Vamos a ver Si por lo menos A ver A ver Buena suerte Dorks El chidote Dorks El chidote Vaya pedazo De nombre Se carga mi pana Vale Vale Bueno Le meto recolector Y puedo llegar a perder Le meto recolector Y puedo llegar a perder Por ello Pero lo voy a hacer igual Vale ¿Qué tienes? Mini P.E.K.K.A. Monta Dura elección En defensa Aquí La verdad O sea Acabo de hacer un poco Lo que me ha dicho el corazón Y creo que ha estado bien hecho La verdad No lo sé O sea Es que Pensad que si le hubiera tirado Tornado al Mini P.E.K.K.A. El Monta me hubiera destrozado De más No sé Creo que La única forma Positiva De manejar Las situaciones Es como lo hemos hecho Vamos a ver Ostras Otro chispitero El dorks Chidote Vale A ver Dorks Quiero ciclarme Mi mago Ese tronco Es un poco XD Bueno En realidad No Está muy bien Ah no amigo Pero tú Tú estás mal No Por favor Ah vale Vamos Chipi chipi Chapa chapa Dubi dubi Monta Ahí va Me va a meter un monta Al puente No me va a meter un monta Al puente Eh Pues Te quería comentar Que tengo El monje Vale Ajá Bueno Tronquito Para tu cabeza Esa que me llevas De la De lámpara Vale Vale Los esbirritos Se mueren Viene su monta Porque me ha gastado El tornado No va a decir Dubi dubi Va a decir Dubi dubi Duba Dubi dubi Duba Dubi dubi Duba Dubi dubi Duba Agente Perri No era Agente pino Van a hacer el mini pega Al puente Pero de nada Te va a servir Mi panacota Ok Let's go Ultimísima Tornadísimo Torre a cuatrocientísimos Torre tumbadísima Esqueletoncios en tu carilla Vale Otro señor don mago Fantástico Fanático De lo sensual Tienes una foto Ahí está Mía Perfecto Esqueletillos Y te has ido A tu casita Mi vida Vale Pues bien Nos vamos con Con victoria Pero me tengo que marchar Tengo que partir Amigos Porque he quedado A las diez Para cenar Y son ahora mismo Menos cinco Entonces no nos gustaría Llegar tarde Vale Así que bueno Concluye por aquí nuestro día No he subido a campeones definitivos Lo sé Nos hemos quedado a Una Dos Tres Cuatro Cinco Así que El día de mañana Cien por cien subo Esto va a ir para los youtubers Así que como siempre Si os ha gustado el vídeo Espero que dejéis un buen like Que os suscribáis al canal Y que sigáis apoyando la cuenta Pay2Win Porque tengo que llegar antes de dos días y doce horas Que si no se me reinicia y lo pierdo todo Bueno no lo pierdo todo Pero me entendéis Así que bueno Aquí concluye